¡Vamos a ver un vestimiento que te queda dentro de mi corazón! ¡Vamos a ver! ¡Te daría todo para cantar el nuevo poder de estación! ¡Abre loco, abuelo, sacaré, 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 cararé, cararé, para no volver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es un vestimiento que te lleva dentro de mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!